Para expresar No necesito más que el piano Un buen coro con orquesta Y mi inspiración Es muy difícil conseguir aquella voz Que por siempre ha acompañado No habrá otra mejor Cuando uno tiene la ilusión De ser más grande Debe salvar las piedras del camino Y la enseñanza de mi vida De este niño Poner la prueba para un mejor destino Conservar lo que siempre me ha marado El consejo orientador de aquel hermano Que cruzando los dedos está ligando El éxito de su amigo Para expresar no necesito más que el piano Un buen coro con orquesta Y mi inspiración Es muy difícil conseguir aquella voz Que por siempre ha acompañado No habrá otra mejor Y la enseñanza recibida de este niño Poner la prueba para un mejor destino Que cruzando los dedos está ligando El éxito de su amigo Para cantar el son Necesito yo Un coro con orquesta y mucha inspiración No me defraudas No me defraudas a mi Me dijo Que de lejos estoy ligando El éxito de mi vida Para cantar el son Necesito yo Un coro con orquesta y mucha inspiración Y saber lo que siempre he valorado El consejo de mi amigo Que siempre estará a mi lado Para cantar el son Necesito yo Un coro con orquesta y mucha inspiración La enseñanza recibida Te juro mi hermano Nunca se olvida Para cantar el son Necesito yo Un coro con orquesta y mucha inspiración Para usted compadre Para usted compadre No me defraudas a mi hermano No me defraudas a mi hermano Un coraco, un orquesta y mucha inspiración 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 Para cantar eso, necesito yo Un coro con un test de luz de inspiración Para cantar eso necesito yo Un coro con un test de luz de inspiración Para cantar eso necesito yo